Esta es la información para empezar el día este miércoles 15 de noviembre en Meganoticias Tepin. El robo de identidad y de datos es una de las reclamaciones que constantemente recibe la Coducet en el Yerick, y si bien es un delito que luego es procesado por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional emite constantemente recomendaciones para evitar ser víctima de este delito, por ejemplo evitar entregar datos en llamadas telefónicas o correos electrónicos si no prestar las tarjetas bancarias ni aceptar ayuda de terceras personas en cajeros. Para el gobernador del Estado, el sector primario del campo y las finanzas son los principales retos para su administración, explicó que en recientes reuniones con funcionarios federales le han esclarecido que el problema económico de la charifa proviene solamente de los adeudos que las dejaron, sino también de las nulas acciones para el rescate del sector productivo. El 17 hasta el 30 de noviembre el Ayuntamiento de Tepicción irá al buen fin, pero extendiendo las promociones por más días. Esto aplicará descuentos en el impuesto conocido como gasto de cobranza, que representa un mayor pago en el recibo de predial, además de contar con más descuentos en CIAPA, pero principalmente rebajar el 100% en los recargos para quienes paguen de una sola exhibición. El 17 al 20 de noviembre se llevará a cabo el buen fin, programa de descuentos al que se unen los establecimientos y comercios para promocionar productos, bienes y servicios, así captar una mejor derrama económica. En su treceava edición, se espera que al nivel nacional la captación sea de al menos 141 millones de pesos, lo que se traduce en un 5% más que en 2022. Pese a que México es el país con mayor cantidad de abuso contra niñas, niños y adolescentes en el estado de Nayarit y no reconoce la pederastía como un delito, es por ello que la diputada Laura Mons presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa para reformar el Código Penal y que este delito sea integrado a la legislación local.